¡Dingo! Soy un perro lastimado por una perra que por todo se rejece Parece que mis cormillos no son ya los que le atraen Pero a la vez le hago venir con su perraje al campeonato de fin Y hace más difícil que pueda resistir Está desviando ya el velo de los perros No se respaló a mantener los perros Está desviando ya el velo de los perros No se respaló a mantener tu vida Como ya estoy jugando con mis sentimientos No puede decir más que soy un perro en celo Pues oyendo tantos ladridos, solo a uno respondo yo Pero a la vez le hago venir con su perraje al campeonato de fin Pero a la vez le hago venir con su perraje al campeonato de fin Y hace más difícil que pueda resistir